Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Cuando te levantas por la mañana, piensa en qué privilegios es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. El objetivo de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino para escapar de encontrarse a sí mismo en las filas de los locos. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La conciencia vale por mil testigos. No lo hagas si no conviene, no lo digas si no es verdad. Basta con poner tu atención y deseo en ser bueno contigo mismo en cualquier cosa que hagas. Recuerda. Habla y actúa en todo según lo que sea más sano. Ese planteamiento te libera de golpes, de vacilación, de preocupación y afectación. Tú tienes poder sobre tu mente, no fuera de los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No desprecies la muerte, pero aceptala de buen agrado porque forma parte de lo establecido. No malogres la parte de tu vida que te quedan averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas algún fin útil a la comunidad. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Tranquilo, a la vez que eres suelto. Alegre, a la par que consistente. Es el hombre que en todo sigue la razón. No gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? La perfección del carácter es esto. Vivir cada día como si fuese el último. Sin apresurarse, sin abatía, sin pretensiones. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has obsequiado. La pérdida no es otra cosa que un cambio. Y el cambio es el deleite de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Si algún hombre me odia, ese es su problema. Mi única preocupación es no hacer o decir nada que merezca ese odio. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o no se da la